Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de la Cultura. Vamos a iniciar esto que es la segunda entrega de sesiones de rock. Aquí de la mano, por supuesto, de la Gaceta y el agradecimiento a la gente de la Casa de la Cultura para dar un nuevo inicio a este ciclo que hemos empezado hace un par de semanas nada más con la gente de Perro Ciego. Y hoy lo vamos a hacer con otra banda verdaderamente emblemática del rock nacional, pero no, listo, el rock salteño, por supuesto. Los conocen, no voy a hablar yo, van a hablar ellos, lo vamos a conocer. Vamos a saber de su vida, vamos a saber de sus orígenes y sobre todas las cosas también. Vamos a hablar mucho de música, vamos a saber a dónde van, qué pretenden. Bueno, esa es un poco la idea. Los conocen, pero lo vamos a conocer bien a fondo esta noche. Aquí en sesiones de rock los presentamos a ellos. Ahora ingresan fuerte el aplauso Gaucho de Acero, Emilio, Agustín, Martín, Jorge. Pero bien, yo feliz de tenerlos acá y mucha gente que han convocado. El saludo de ustedes para la gente, por supuesto. Hola amigos, todo bien, gracias por venir. Bueno, el agradecimiento, por supuesto, de ustedes estar acá. Para nosotros es un verdadero placer tenerlos. Pero vamos a empezar hablando un poquito de esta historia. Digo, estoy con una banda de verdadero rock, pero que entre otras cosas, y es uno de los puntos que me interesa, es hablar de una familia de rock en definitiva. Son tres hermanos. Vamos a empezar por el mayor porque, viste, se puede llegar a enojar. Por eso siempre en la entrevista son ley. Arranca él. Sí, por eso lo hacen así al medio. Perfecto, entonces vamos a respetar eso. Bueno, Emilio, contanos un poco cómo empieza a ser, o de qué se trata esto de una familia de música, no solamente rock, de música. Cómo surgió, cómo picó el bichito, imagino que de entrada, pero cómo fueron cuando vos eras chico los primeros contactos con la música. Bueno, fue muy entretenido, la verdad, porque recuerdo que en nuestra infancia mi papá era muy fanático de grandes bandas, del rock de Papo, Charlie García, Espineta, y millones de artistas que, bueno, hasta el día de hoy seguimos escuchando. Y tengo un recuerdo patente de, bueno, estar en mi casa con mis hermanos, salir a jugar a la pelota afuera, y mi viejo ponía al taco la música que se escuchaba en todo el barrio. Y todo el tiempo fue así, levantarse la siesta, ir a la escuela, por ahí me acuerdo de que terminábamos de cenar y mi viejo nos sentaba y nos decía, mirá, escuché este disco, y nos ponía a ponerle un disco de Invisible, de Espineta, y me acuerdo que me remarcaba, ellos también decían, mirá, escuché esta voz, qué buena que está. Y ahí nos fuimos metiendo de a poco al mundo musical y también de verlo a él experimentar cosas, me acuerdo que en esa época tenía un teclado y una compu, te hablo hace 15 años casi, y bueno, era siempre verlo a él tocando, traía amigos músicos a la casa, y él siempre lo hizo de hobby, nunca lo hizo así de decirle armar una banda, sino que a él le encantaba la música, y bueno, éramos los tres ahí que íbamos para todos lados con él. ¿Y vos primero aceptaste de movida esa influencia o primero fue esta rebeldía del hijo de decir, no, papá, dejá de molestar ahora con la guitarra, estoy haciendo otra cosa? Por momentos era gracioso porque iba y la miraba a mi mamá y le decía, otra vez el viejo, me guirás, escuché el disco este, pero me acuerdo que después lo escuchaba y me comía unos viajes enormes, porque de lo que pasaba en la tele, en la radio, a escuchar eso que estaba escuchando mi viejo, realmente era un viaje, y yo no sabía tanto de música, entonces diferenciaba y sentía, era una más sensación de decir, che, mirá, esto tiene un clima que, qué sé yo, escuchar Escalera al Cielo de Led Zeppelin y ser chiquito y sentirme así como decir, ¿dónde estoy? ¿Qué es esta música? Y bueno, eso lo generó mi viejo y mi vieja, que también mi vieja por el lado de los románticos, Valeria Lynch y esas cosas, y gritando las canciones, viste, en la casa. ¿Y el primer romance fue con la guitarra? ¿Conmigo? Claro, el primer romance tuyo con algún instrumento, digo. Sí, sí, fue con la guitarra, me acuerdo que lo agarré a mi viejo, mi viejo tenía varios amigos que venían a guitarrear, y me acuerdo que un día le digo, che, pá, enséñame a tocar la guitarra, me dibujó los dedos, viste, me puso uno, dos, tres, cuatro, me hizo un machete ahí, y bueno, ahí empecé a tocar, y después con ellos jugábamos un montón, o sea, era como, encima, en esa época dormíamos en la misma pieza, o sea, imagínate, era el caos mismo, era una piecita así, estábamos los tres, llegaba la noche y nos poníamos a hinchar, como quien dice, y bueno, fue la guitarra. Cuenta la leyenda que también tuviste un romance con la batería, pero que después le cediste el paso a Agustín Digo. A la U. ¿Te lo cedió? ¿Vos se lo robaste? ¿Cómo fue eso? Se lo tuve que robar porque estaba, ya estaba dejando la guitarra, o sea, estaba, él en todo comenzó con el tema de la batería, porque mi viejo, que tenía como un hobby aparte, ver computadoras, llegó una vez un chico y decía, che, mira, me acaban de dar esta computadora, porque yo entregué una batería y la compu posta, era una patada en la cabeza, no prendía, la tenía que ni prendía, entonces mi viejo le dice, trae la bata de nuevo, yo te voy a dar mi compu, él sacrificó su compu, para allá de a poco, él quería como tirar, ¿me entiendes? Y yo no le agarraba, yo me acuerdo que no podía agarrarle, no podía, y él ya con la guitarra la vio a la batería y se enfermó. Yo me acuerdo que yo lo veía tocar y yo decía, no, ¿pa' qué voy a tocar? ¿Pa' qué, pa' qué voy a tocar? ¿Qué necesidad tengo? Y hace ruido ahí, y era muy chiquito, y después vi que él aprendía la guitarra y yo empezaba a quedar atrás y decía, ¿No vas a ser el único? No, yo tengo que ser mecánico, ¿entendés? Y los veía y que ellos se iban, y se iban, y se iban, y yo en un momento me senté y lo empecé a ver, él tenía otra banda, él tenía 12 años y tenía una banda de black metal, imagínate ya, venía cruzadísima la cosa. Entonces me empecé a sentar y de a poco él me enseñaba y eran, mira, ¿vos podés hacer esto? No, yo también, mira. Y empezó así. Se volvió un juego de competencia, mira el ritmito, ah, mira, a mí me sale. Y claro, como era siempre una competencia sana, ¿me entendés? Como que era una súper sana. Él me enseñó y me decía, cuando haga esto, hablemos, me decía, forro, así, ¿no? Entonces yo me enfermaba y eso me sirvió para enfermarme y sentarme hoy y decirle, mirá, a mí también me sale. Y ahora soy Google que decir. Y hoy que logra él, me costaría la vida tocar con otro batero que el Agu, porque el Agu tiene esa actitud aparte de los parches, ¿viste? Claro, si se nota en los videos, ya vamos a hablar de eso. Y después apareció el más chiquito, el más pibe. El Benjamín. El Benjamín, claro, que saluda de allá, que era más chico que el bajo, cuenta la historia. Sí. ¿Cómo te metiste vos ahí en la banda de los pibes? Y la verdad que, bueno, yo lo veía a ellos que ya Emilio practicaba con Agustín en la guitarra y en la batería y digo, bueno, falta el bajo y me acuerdo que con la banda que él tenía previamente de gauchos, iban a ensayar ahí en la casa porque él tenía la batería y transportar la batería era... Era una historia. Era una historia. No había traffic. No había traffic, no había auto, se movilizaban por colectivo los músicos de él, de la banda de él y dejaban el bajo y el amplificador de guitarra y me acuerdo que el bajo se lo conectaba por un equipo de música de mi viejo de hace 80 años. Y le reventamos el equipo al viejo. Le reventamos el equipo, me acuerdo, y sonaba horrible el bajo, pero... Y todo esto en nuestra pieza. Todo esto pasaba en nuestra pieza, entonces imagínate, nos levantamos y veíamos todo el equipo armado y decía, ¿qué está pasando? Algo medio raro. Claro, y entonces Emilio me dice, mirá, te enseño esto, esto y esto y vos hacés lo que te digo y practicamos ahí. Y bueno, hacía y ahí empecé a afianzar, empecé, eran las cuerdas muy gruesas para mis deditos. Era muy serio, pobrecito, era tan chiquito el dedo, que el callo era más grande que el dedo. Pobre, era feo arrastrar eso. Bueno, pobre. Ahí se empezó el puñito, ahí se estuvo. Vamos a empezar a meternos, en un rato vamos a escuchar lo primero que nos van a regalar a todos nosotros, pero empecemos a hablar un poquito de las influencias. Contaban recién, tenías tu propia banda, pero hablando de rock nacional, ¿cuáles empezaron a ser esas primeras influencias? Los primeros temas que sonaban y que los empezaban a tomar como propios y de ahí surgía su música. Bueno, en lo nacional me acuerdo que cuando iba a la secundaria, octavo grado, por ejemplo, creo, me sonaba mucho esto de aquel amor de música ligera. Entonces vi que lo fui a sacar, era fácil, tenía cuatro cuatro notas y esa fue como mi canción. Después la de Charlie onda un tiempo, ¿qué? Todas esas lentas. Después me acuerdo que un día mi viejo me pone Papo volumen 3 y fue como, uh, ahí me derretí porque era escuchar un rasguidito, era no, 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 entonces ahí dije tremendo, encima en ese momento estaba recién empezando internet, me acuerdo que para bajar un video tenías que estar tres días, pero yo lo esperaba con Nancy y me bajaba videos de violeros, ¿viste? Todo el tiempo, guitar solo, guitar solo, guitar solo, y me bajaba todo, ¿viste? para ver qué onda, cómo era el asunto y también tengo anécdotas muy lindas, ¿no? Más que nada mi viejo habló mucho de él porque creo que él sin querer, porque sin querer fue esto, salió esto, ¿no? La banda de ir a probar violas, me acuerdo que en ese momento queríamos comprar una guitarra entonces mi viejo dice, tengo una idea, loco, vamos, íbamos, habíamos ido a Buenos Aires por un viaje de laburo de él y me dice, vení, yo te llevo, entonces fuimos por toda la talcahuano íbamos y él decía, mira, iba toda así, me dice, vos seguime en la corriente, mira, le quiero comprar una guitarra a mi hijo de 50 mil pesos y bueno, tiene que la probar, bueno, era mala mierda, ¿viste? Y bueno, todo eso me iba metiendo al mundo de la música y trayendo las bandas digamos que armaba, ellos iban mirando a los otros chicos que me acuerdo que pobre mi vieja se comió cada personaje que caía a mi casa, imaginate, yo era un mucho más petiso, los anteojitos de Harry Potter, el pelito cortito y de repente caía el cantante de la banda y era un man así con los nechos así y cantaba así todo y fue loco, pero mi viejo siempre ahí, no, Mieli, tranquila, hay miles de anécdotas de eso, la verdad que... una linda etapa, ¿las influencias son las mismas para ustedes más allá de alguna diferencia de edad? Sí, básicamente lo mismo por el tema de vivir en la misma casa, con la misma influencia, con las mismas canciones que ponía, con todo lo que sonaba, digamos, el volumen mil, lo escuchábamos nosotros y más que nada mi influencia siempre fue Chale García. Ellos siempre fueron más tranquilos, yo fui como el cabeza, siempre fui el pesado, lo auto, la moto, era tanto para mí el metal que a la vuelta de mi casa había un taller y yo tenía que estar ahí, ¿me entendió? Entonces, claro, escuchando Papo, Manowar, en Pantera, me acuerdo que ahora sí fui cediendo gracias a la influencia de ellos con el tema de Charlie, Spinetta, que me abrió un libro que no me lo cerró más y que hoy soy muy abierto con la música, hoy puedo disfrutar un tango tanto como un heavy metal y le pongo la misma emoción. un trash metal al agua y se ponen un trash y soy otra persona. Seguramente eso está en las venas como la música, ¿qué es lo que vamos a empezar a disfrutar a partir de este momento? ¿Qué nos van a regalar para que la gente vea lo sabiendo? Bueno, tenemos un tema justamente para celebrar esto del rock nacional de Spinetta y bueno. ¿Por qué eligieron ese tema? Elegimos esta canción porque la venimos escuchando de hace muchísimo, esta canción nació con la banda Invisible de Spinetta y bueno, tiene esa impronta de generar un clima tremendo, lo que dice la letra, que antes no la entendía tanto como ahora, hoy la vuelvo a tocar y siento otras cosas, entonces bueno, vamos a probar con eso. Como siempre, Agustín a su lugar, yo lo dejo a ustedes y a disfrutar un poco de música, señores. Vamos. Bueno, che, gracias por venir, amigos, ¿todo bien? ¿Sí? Buenísimo. Vamos, eh. seguimiento, en tibia, sueños a tradear, Desde su boca de verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria Y se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Y tal vez le confiaré Que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigitán Bajo un halo de rús Qué sombra extraña Te ocultó de mi guiñón Que nunca oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Mi boca besará Toda la ternura De tu acuerdo De tu acuerdo Hacia la luna enrojeciera en sed O las impalas recorrieran tu estanque No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Parado estoy aquí esperándote Todo se oscureció Ya no sé si el mar descansará 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 Habrá crecido un tallo en el hogar La luz habrá atisnado De gente sin fe Y esta botella se ha vaciado también Que ni los sueños se cobijan del rumor Ni que el mar descansará Ni que el mar descansará Amorén Retén los tigres en la lluvia En la lluvia Muchas gracias Impecable, por supuesto Ninguna novedad, la rompen todas Vamos a seguir la charla ¿Dónde me quedó la silla? Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Vamos a buscarla ¿Lo guardan la silla? Claro, no, no, tenés que estar Si no, el batero después se enoja y nos dice Eh, loco, no se me vio nada Y el batero siempre está como olvidado, viste Al fondo, sentado, tapado Si quieren, te apreté todas las luces para adelante Siempre roban estos guitarristas, una cosa Siempre, siempre, una cosa es loco